Lo primero que se hace en toda partida de póker siempre mezclar las cartas, que de hecho yo voy a hacerlo acá arriba para que veas exactamente cómo se están entremezclando. Baraja de cartas completamente mezclada y fundamental cortar para no ver ni la primera ni la última de las cartas. Y ahora, completamente al azar, sacamos una carta, sacamos dos cartas, sacamos tres cartas y una última. Cuatro cartas que son las que se suelen utilizar en una partida de póker. Veamos qué tal, seis de diamantes, pues ahí está, cuatro de tréboles, de momento nada interesante, tres de tréboles, peor todavía, siete de diamantes, nos hemos quedado sin nada. Cuatro cartas completamente inservibles, pero por supuesto la magia está para algo y creo que podemos solucionar esto simplemente convirtiendo las cuatro cartas en los cuatro ases de la baraja. Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy te traigo una pedazo de técnica súper útil, porque no solo puedes cambiar cuatro cartas cualquiera en los cuatro ases de forma visual, sino que también lo puedes hacer de forma invisible, sin que el espectador lo sepa. Y además, con cualquier cantidad de cartas. Entonces imagínate que los espectadores eligen varias cartas al azar y que están ahí encima de la mesa, incluso debajo de su mano o en su bolsillo. Y al final del todo, tú tienes una predicción que coincide exactamente con estas cuatro cartas, que en realidad no son las que ellos han escogido, porque la baraja está realmente mezclada, sino que las has conseguido cambiar de forma invisible, no solo visible. Y esa coincidencia es brutal. O imagínate que estas cuatro cartas, como eres campeón de cambiarlas, se las guarda un espectador en el bolsillo y otro espectador se guarda otras cartas. Y de repente cambian posiciones gracias a ese cambio que puedes hacer. O puedes hacerlo con tres cartas, o con siete cartas, puedes hacerlo con carta de escogida, con los ases, con los reyes, es súper súper útil. Y si esto lo combinas con otras técnicas, ya ni te digo, puedes llegar a crear rutinas súper imposibles y súper mágicas. Así que espero que tengas ganas de aprenderlo, pero antes, avisarte de que si quieres aprender magia, ya no de esta que está en YouTube, que está muy interesante y que sí que sorprende, pero no es magia realmente potente, la que hacen los verdaderos magos capaces de sorprender a cualquier persona en cualquier lugar y momento. Magia como la que hago yo, o algunos de los magos que puedas llegar a admirar. Si quieres aprender esa magia, por supuesto tienes que dar ya el siguiente paso. En magicarddistrip.com tienes todo lo que necesitas, desde barajas de calidad profesional al mejor precio. Por ejemplo, las Basic and Standard somos la tienda de toda Europa y Latinoamérica con el precio más económico. Sino que además de barajas, también tienes trucos, tienes tapetes, equipamiento, cursos explicados por mí, kits de magia para iniciarse, como el kit como es un mago 2.0, que es lo mejor, la mejor opción que existe. Con todo el material y todo el contenido para ir paso a paso, de la mano conmigo a aprender los mejores trucos que existen para las personas que están iniciando. También tenemos libros, todo lo que necesitas. Así que entra en magicarddistrip.com, que además también hay contenido gratuito, como el blog, como nuestros recursos de aprendizaje con clases muy potentes y cosas que vamos a lanzar dentro de poco. Ahí tienes todo lo que necesitas, el universo de Magicard Distrip, a tu disposición para aprender este increíble arte. Que además, ahora venimos con las pilas super cargadas, que se viene una nueva era en la que vamos a cambiarlo todo absolutamente para mejor, obviamente. Así que es el mejor momento para amar la magia, para ponerse a aprender y a mejorar, porque se vienen cosas espectaculares. Estate muy atento, si no estás suscrito, suscríbete. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Para realizar este cambio de cartas, tendremos las cuatro cartas que queremos cambiar, en este caso, los cuatro ases, en la parte superior. Y el resto de cartas las podemos mezclar. Es decir, yo puedo hacer una mezcla por rifleo, pero fíjate que las primeras cartas no las estoy mezclando. Estoy empezando a mezclar a partir de la sexta, séptima carta, pero por supuesto no lo enseñaría así. Si yo hago una mezcla, lo que hago es empiezo a mezclarlas y empiezo a enseñar a partir de mitad de la baraja. Para que parezca que estén mezclando todas, pero de nuevo, ahí están los ases que no se están mezclando con ninguna carta, pero de forma oculta. Así que muestro cómo se mezclan. Puedo realizar también algún tipo de corte o mezcla falsa que mantenga estos cuatro ases en la parte superior. Yo puedo hacer como que estoy cortando la baraja y vuelvo a cortar, pero esos ases siempre se quedan ahí arriba. Tengo un montón de cortes falsos y mezclas falsas en mi canal de YouTube, Julio Rivera o Magic Artistry. Así que te animo a buscarlos, te dejaré también alguno en la descripción. Y ahora que hemos hecho todas estas mezclas para convencer al espectador de que las cartas están bien mezcladas, que en realidad lo están. Lo único son estas cuatro cartas que tenemos que controlar o que tenemos que poner luego en algún momento. Por ejemplo, a través de un empalme, podemos dar al espectador, le decimos mezcla las cartas y cuando el espectador ha terminado de mezclar, encuadramos todo y colocamos los cuatro ases en la parte de arriba que tenemos empalmados en la mano. Pero que por supuesto no se ve si estamos en una posición relajada. Perfecto. Ahora tenemos los cuatro ases ahí arriba, el espectador se piensa que la baraja está mezclada y podemos empezar a decirle que coja cuatro cartas aleatoria. Importante que no las vea de momento, dependiendo si queremos hacer el cambio visible o invisible. En el caso de que las hablemos visible, como en este efecto, no importaría que las vea realmente. Así que ahí están las cuatro cartas sobre la mesa. Me gusta dejarlas sobre la mesa o que las coja el espectador porque así tenemos una excusa para luego cogerlas y ponerlas acá arriba encima de la baraja. Es cuando va a ocurrir el cambio. Pero antes de hacer eso tenemos que hacer un paso previo, que es conseguir una separación con el dedo meñique entre las cuatro cartas superiores, es decir, los cuatro ases y el resto de la baraja. Para eso hay varias formas. Podemos estar sujetando en Mechanic Grip, la posición básica de sujetar la baraja. Venir en Biddle Grip, dedo medio anular, eje corto delantero, pulgar eje corto trasero, por la parte de la derecha, con la mano también derecha. Y empezamos a riflear con el pulgar, el índice está arriba para hacer fuerza también. Hasta que empecemos a ver el as, ¿vale? Yo obviamente lo veo y ahí está, el primero de los ases. Entonces coloco el dedo meñique abajo y suelto el resto de cartas. Y como veis, se queda esta separación. Así que estamos sujetando en Mechanic Grip desde enfrente, desde arriba, enfrente, en ningún ángulo se ve nada. Pero aquí tenemos esta separación simplemente con el pulgar, haciendo así rápidamente y colocando el dedo meñique. Con práctica, esto ya casi lo haréis por intuición y en un segundo lo tendréis. Si preferís, no hacerlo con las dos manos porque en cuanto las dos manos van a la baraja, enseguida ocurre una cosa. Y es que la atención del espectador va sobre la baraja porque todo, hay demasiada densidad de movimientos aquí dentro. Pero entonces es mucho más sospechoso. Por eso es mejor hacer técnicas más avanzadas como el Pinky Count. Si con una sola mano te permite contar un, dos, tres y cuatro cartas. Y de esta forma tener los cuatro ases ya separados. Por supuesto, es una técnica avanzada. Es el típico técnica que aprendéis en Magikardistry, en nuestra web magikardistry.com, tanto en la tienda como en la escuela, que no voy a explicar aquí porque es demasiado compleja. Entonces no vale la pena. Con este podéis hacerlo. Y si queréis aprender más cosas más avanzadas, por supuesto, en Magikardistry las tenéis. Obviamente esto lo bueno que tiene es que cuando el espectador está sacando las cartas, mientras el espectador saca uno, dos, tres y cuatro, no tienes que ponerte aquí a contar tal, sino que simplemente con una mano, a la vez que tú vas a coger, o sea, fijaos, yo no tengo nada, pero a la vez que voy a coger las cuatro cartas, yo ya tengo una separación sobre los cuatro ases, ¿vale? Es instantáneo. Fíjate, yo no tengo nada y entonces cuento un, dos, tres y cuatro. Y solo en el momento de cogerlas, yo aquí ya tengo esa separación, que se puede ver aquí, sobre las cuatro cartas de arriba. Así que ese es el paso previo, podéis hacerlo con la versión básica, que es simplemente rifleando y colocando el dedo meñique, o con la versión avanzada, que es en un momento con una sola mano, contáis con el dedo meñique, ¿vale? Ahí están, la cuenta ya hecha, ahí, ¿vale? Mientras cogéis las cartas. Le dais la vuelta y la colocáis encima la baraja. Y ahora vais a venir en Videl Grape, lo mismo que hemos visto antes, medio, anular, eje corto delantero, pulgar, eje corto trasero, y coger todo, desde la separación con el dedo meñique. Eso quiere decir que vais a coger las cuatro cartas que ha cogido el espectador y los cuatro ases cara abajo, todo en la mano. Y ahora vais a ir con el pulgar y vais a juntar los paquetes, arrastrar, ¿vale? Pinzar la carta superior, arrastrar, separar la mano y cuando esté aquí, dejamos darle la vuelta con el propio paquete. ¡Pum! Se da la vuelta y volvemos a juntar. Es importante siempre juntar para mantener coherencia los movimientos, para que siempre se llevan igual. Tanto al inicio, que no estamos haciendo ninguna trampa, como en la última, que la trampa que vamos a hacer va a ser colocar todos estos cuatro ases que tenemos ahí, pero que por supuesto el espectador nos sabe, encima, y entonces darle la vuelta a la última carta. ¿Esto qué hace? Nos deja una carta cualquiera y los cuatro ases a continuación, que ya están intercambiados por la carta del espectador. Así que en resumen, tenemos los cuatro ases en la parte superior. El espectador saca una, dos, tres y cuatro cartas, que nos da absolutamente igual cuáles sean. Nosotros cogemos una separación sobre las cuatro cartas superiores como queramos, le damos la vuelta encima de la baraja, cogemos en Beatle Grip, el pulgar arrastra la primera carta, arrastra la segunda carta, arrastra la tercera carta, aquí dejamos todo encima y arrastramos solo una carta. Y de esta forma ya tenemos una carta cualquiera y los cuatro ases a continuación, por lo que solo nos faltaría hacer el cambio de color. Una cosa también importante es que cuando estás haciendo el cambio, vamos a sacar una, dos, tres y cuatro cartas cualquiera, no hagáis esto que hace mucha gente. Al menos a mí me parece que no queda bien. ¿Qué es lo siguiente? Todas las cartas las giran así, arrastrándola con el pulgar y dándole la vuelta con el paquete, y la última cierran y la giran normal. A mí eso me parece que le quita coherencia y naturalidad. ¿Por qué tienes que hacer el giro así? Obviamente el único motivo es por la técnica, entonces como eso el espectador no lo sabe, para no generar sospecha, hacer todos los giros siempre igual. Es decir, el último también, hacerlo así, aunque sea solo con una carta, como si estuvierais arrastrándola y girando con el paquete. Creo que queda más natural y sobre todo más coherente. Igual la forma mejor de girar la carta sí, pero si no nos lo permite la técnica, porque tenemos que hacerlo así anteriormente, pues entonces es mejor hacerlo en todos igual, que es más coherente. Así que ahora que hemos hecho esto, colocamos la primera carta hacia nosotros, que es la única diferente, las tres cartas a continuación y juntas, que ya son obviamente tres ases, y nos queda otro as aquí. Lo único que tenemos que hacer es cambiar esta carta por el as, haciendo cualquier cambio de color que nos dé la gana, y ya estaría. Por supuesto, yo en mi canal de Magic Artistry tengo un montón de vídeos de cambios de color, de hecho, el vídeo anterior que subí era con siete cambios de color brutales. Y hay algunos todavía más visuales y más mágicos que el que os voy a enseñar ahora, y que podéis utilizar perfectamente para este truco. Así que os dejaré el link en las tarjetas y en la descripción, como siempre, por si queréis aprenderlo. Está súper recomendado, son súper, súper visuales, y ahora cuando termine esta última parte, podéis ir directamente ahí a aprenderlo. Así que, ahora que sabemos eso, vamos a ver cómo hacer este cambio de color que habéis visto. Tenemos el as y tenemos el rey. De nuevo, antes de colocar el rey, tenemos que coger una separación también sobre esta carta. Podemos hacer rifleando, como hemos hecho antes, sobre una carta, o como es una, podemos empujar la carta, colocar el dedo mini que va abajo y retroceder. O sea, empujamos, el pulgar empuja, fíjate que estamos sujetando en Mechanics Grip, pasamos a sujetar con el dedo medio y pulgar, el pulgar empuja, así tenemos más control, el dedo mini que se coloca abajo y retrocedemos. Y ya tenemos esa separación. Eso nos permite ahora colocar la otra carta encima, venir con el dedo medio y pulgar en los ejes largos, en la parte más cercana a los otros, y sujetar de esta forma las dos cartas como si fuese uno. Y lo que vamos a hacer es pinzar con el índice sobre el pulgar y soltar con el dedo medio, que también podemos ayudarnos del anular. Entonces eso hace este flick. Entonces si lo hacemos rápidamente junto con un giro de muñeca, es como un cambio visual. Que así igual se ve muy obvio que estamos girando la carta, pero cuando hay tanta cosa, cuando tenemos además otras tres cartas aquí, todo se ve muy mágico. Y ahora como es probable que la carta se escuadre rápidamente, tenemos que venir a colocarla, para que no nos pase esto, a colocarla encima de la baraja, para ya quedarnos completamente limpio con las cuatro cartas cambiadas que puede examinar el espectador. Así que tenemos esas tres cartas que el espectador se piensa que son tres cartas cualquiera, y una carta, la última que queda. Ahora cogemos junto a las dos cartas como una en esta posición y vamos a girarlas, ¿vale? O sea, simplemente el índice pinza y damos la vuelta. Todo esto mientras lo colocamos debajo de todas estas cartas y le damos la vuelta a todas las cartas a la vez que hacemos el giro. Todo cambia en ases y rápidamente lo colocamos aquí para quedarnos completamente limpios. Y ya hemos realizado este cambio por los cuatro ases. Y hasta aquí el tutorial, espero que te haya encantado y sobre todo que te sirva para sorprender a todo el mundo. Si te ha gustado, suscríbete y déjate un like. Además, si comentas ya sería brutal porque es completamente gratuito y a mí me motiva muchísimo a seguir compartiendo este contenido de magia. Recuerda que tienes el vídeo con los siete cambios de color en la descripción, también con varios cortes y mezclas falsas. Y en magicardistry.com tienes todo lo necesario para ya dar el salto y empezar a aprender buena magia. Así que dicho esto, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao.